Hay una canción que mi padre me invita a cantar con él en su última producción que gracias a Dios y a ustedes se convirtió en un éxito que más o menos dice así ¡Ay, recordado en el corral de piedra! ¡Ay, amoroso te estaré esperando! ¡Ay, recordado en el corral de piedra! ¡Ay, amoroso te estaré esperando! ¡Ay, no me importa que caiga el tormenta que me esté mojando, yo te aguantaré! ¡Ay, no me importa que caiga el tormenta que me esté mojando, yo te aguantaré! ¡Ay, recordado en el corral de piedra! ¡Ay, recordado en el corral de piedra! Mar de piedra gozará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Ay, toca, toca, toca más, Hernández. Música Ay, compañero, me saludo a su papá. Como lo queremos, José. Música Música Allá que sale corrumbo a la tienda. Música Hay la que queda lejos de tu casa. Música Y a que sale corrumbo a la tienda. Música Ay, la que queda lejos de tu casa. Música Ay, de ese modo, ¿desde dónde esperes? Cuando viaje pase, yo te llamaré. Música Y el corral de piedra gozará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Música Y el corral de piedra gozará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Música Muchas gracias, muchas gracias. Música 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 Música